El testigo está muerto. No había forma de predecir qué pasaría después. Aunque sí sabemos esto. Cuando cayó el testigo, los eones de salvación y muerte de la Flota Negra surgieron. Su oscuridad se fundió con la luz del viajero. Primero entró en el recuerdo y luego tomó forma. Este objeto imposible, el eco de las víctimas de la Flota, tiene un poder inmenso y quedó al alcance de cualquiera. El eco da la habilidad de obligar, de controlar, de dar órdenes. Y así, la voz directora tiene el poder de convertir su amenaza en nuestra destrucción. Genocidio. Miles de civilizaciones en todo el universo, todas visitadas por la Flota Negra. La violencia de la forma final las arrasó por completo. De ahí es de donde viene este eco. O al menos, eso es lo que creemos. Los informes del corazón desalentado. Lecturas de la valencia que emana del viajero. Nos enfrentamos a todo eso cuando vimos al testigo y destruimos su flota. Al principio no sabíamos cómo llamarlos, pero eco es una palabra adecuada. Los recuerdos de las víctimas de las pirámides en manos de la oscuridad. Luego se fusionaron con la luz hasta crear artefactos tan afilados y mortales como su dolor. Si la oscuridad es un recuerdo y la luz una forma, ¿qué otra cosa podrían ser? Pero aún hay tanto que no sabemos. ¿Es el único? ¿Qué personas olvidadas dieron forma a este eco? ¿Cuál fue su grito final en sus últimos días? ¿Fue para tener el control? ¿Para hacer retroceder a sus opresores? Mis encubiertos seguirán buscando cualquier respuesta que nos pueda otorgar la muerte del testigo. Con suerte, son más que las preguntas que nos dejó. Pero debemos detener a la voz directora y quedarnos con el eco. Guardián, vean esos. Se desviaron enormes cantidades de radiolaria bajo la corteza del planeta. Hay que averiguar qué están construyendo los Vex ahí. Saludos, capitán. Como verás, los Vex drenaron el lago radiolario ubicado en este sector. Sospechamos que así lo ordenó la voz directora. Pero no sabemos el por qué. Hay un 99.9% de probabilidades de que el motivo sea de naturaleza infame. Investiga, por favor. Y, capitán, cuidado con los caídos. Probablemente sus razones también sean infames. Recuperar inteligencia de los caídos me permitirán desactivar su barrera. Solo podemos suponer que los caídos presentes están buscando el eco para ellos mismos. No se necesita una simulación Vex para saber que eso sería muy malo. Si lo consiguen, será algo tan desastroso como la voz directora. No podemos permitir que su interferencia persista. Persigue al capitán guardián. Eliminar a su líder dispersará a los caídos. Estas cuevas las talló el flujo retroactivo de radiolaria provocado por la manipulación temporal de los Vex. Que la haya entrenado toda ahora es... Preocupante. ¿A dónde se va toda? Los Vex nos impiden el paso. Descubrieron nuestras intenciones. A donde quiera que conduzca la radiolaria, nos dirá lo que debemos saber sobre la voz directora. Debemos avanzar más en Nessus. Failsafe. Los datos que contiene esa hidra me permitirán extraer los códigos de autorización necesarios para adentrarnos más en Nessus. Traele de vuelta al ZELM y podré empezar a trabajar en descubrirlos. Ya la oíste, guardián. Poder que podré la ubicación. ¡Segvana! ¡Esta! ¡Gracias! Estoy, eh, calculando el volumen de radiolaria que fluye por estos tubos Son como 80 millones de kilómetros cúbicos por hora Eso es mucho, o sea, muchísimo Tienes que averiguar a dónde va todo Sigue el flujo, guardián Se dirige a alguna parte Y la voz directora está controlándolo La Legión de las Sombras es una complicación innecesaria Los Iónicos Cabal siempre han tenido un gran interés en la tecnología Vex Y el Echo es un fuerte incentivo Los aplastaremos aquí, igual que Neptuno Lo que sea necesario para evitar que se apoderen del Echo Mira toda esta radiolaria Llena el planeta como a un globo de agua ¿Qué planes tiene la voz directora con eso? Si la voz directora puede controlar el flujo de radiolaria aquí Significa que puede controlar a los Vex en Nessus Difundirla por todo el sistema solar Querría decir que la voz directora podría reunir a más colectivos bajo su yugo La radiolaria fluye Pero no podemos seguirla más allá Necesitamos un plan Seguirla a ciegas nos quitará tiempo valioso Debe haber una forma más rápida La radiolaria de aquí podría contener anomalías comparadas con las muestras que recolecté durante mis siglos de aislamiento He tenido mucho tiempo para estudiar esto Trae algunas muestras y pensaré qué hacer Failsafe Quiero que lo sepas Si tenemos éxito Será gracias a tu gran esfuerzo ¡Qué amable de tu parte! Sin embargo, si fracasamos Renunciaré a toda responsabilidad y borraré mi participación de los registros Nos veremos de vuelta en el CEM, Capitán Guardián Escuché que estás muy ocupado, Nessus Siguiendo el rastro del eco y de la voz directora Sé que en parte lo haces por mí Pero no sé si valgo todos tus esfuerzos Me arrancaron de Nessus como un juguete atado a una cuerda Las palabras de la voz directora aún retumban en mi mente Una copia de una copia de una copia Osiris atravesó el tiempo para encontrar a su Saint-14 Dice que tuvo cuidado, pero Buscó a ciegas Y me encontró Solo a mí Y ahora Vivo una vida que no me pertenece Provengo de una línea de tiempo rota Soy un resto La voz directora susurró que debería ser eliminado Es una solución tan sencilla como Corregir un error Y quizás eso haría Ya no sé qué pensar Ya no sé qué pensar Solo conseguirás lastimarte con esto Y no seré cómplice Osiris, responde la pregunta Necesito saberlo No importa No así A mí me importa Por favor Como te dije que te amaba la primera vez Saint Me habías pedido algo Un informe estratégico Yo te lo di Me lo agradeciste Y dijiste que me amabas Lo dijiste como si ya lo hubieras dicho Miles de veces antes No estaba listo para decírtelo también Pero No tardé mucho en estarlo No es como Yo no lo recuerdo de ese modo No es lo que pasó en mí En mi simulación Estábamos juntos en la torre Mirando la ciudad Hablábamos de algo sin importancia Y te expresé lo que sentía En ese momento Y Mi Osiris no dudó en decírmelo también ¿Tú Osiris? Saint ¿Me amas a mí? No importa cómo O dónde comenzó No en tanto detalle Saint No en tanto detalle No en tanto detalle